Capítulo 4, ley 1. 24 asuntos evitan la teyuvah, el arrepentimiento, el retorno. Cuatro de estas cosas son un gran pecado, y el que hace alguna de estas cosas Dios no lo ayuda para que haga teyuvah, para que retorne, por lo grande e importante de su pecado. Y son las siguientes. Uno, el que hace pecar a muchos, e incluido dentro de este pecado, el que evita que muchos hagan un precepto, una mitzvah. Dos, el que inclina, desvía a su prójimo de un camino bueno hacia un camino malo, como por ejemplo el meisis, que ya estudiamos en las leyes de idolatría, el que desvía a una persona, o el madiaj, el que desvía a muchas personas. Tres, quien ve que su hijo sale a una mala educación, un mal camino, y no, lo advierte. Tres, por cuanto su hijo está bajo su dominio, si lo hubiese advertido, se hubiese separado de ese camino malo. Surge entonces, que es como que lo está haciendo pecar, y junto con ese pecado, incluido con ese pecado, toda aquella persona que puede quejarse o advertir a otros, aunque no sea su hijo, tanto un individuo como el público, como muchas personas, y no los advierte, en el que los deja en su tropiezo, por así decir. Cuatro, el que dice pecaré y retornaré, e incluido dentro de esto, el que dice pecaré y Yom Kippur, el día del perdón, va a expiar por mí. Dos, y de estos 24 asuntos mencionados en la ley, uno, hay cinco cuestiones que cierran los caminos de Teshuvá, frente a aquellos que intentan, digamos, hacerlos. Son las siguientes, uno, el que se separa de la congregación, porque en el momento en que la congregación haga Teshuvá, retorne, no va a estar junto con ellos, y no va a tener el mérito de ellos, que están haciendo Teshuvá, retornando. Dos, el que discute con las palabras de nuestros sabios, porque su discusión genera que se aparte de ellos, y no sabe cuáles son los caminos de Teshuvá, de retorno. Tres, el que se burla de los preceptos, por cuanto desprecia a sus ojos, son despreciables los preceptos a sus ojos, no persigue detrás de ellos y no los hace, y si no los hace, ¿cómo va a tener mérito? Es el texto de Ramban, para hacer Teshuvá, etc., para reconectarse con Dios. Cuatro, el que desprecia a sus maestros. Esto genera que sea empujado, desechado, como Geyhazi. Geyhazi es un personaje de la historia que era un estudiante de Elisha, el profeta, e impedía que otros estudiantes estén bajo la tutela de Elisha. Y en el momento en que la persona es desechado, por así decir, no va a encontrar quien la enseñe y le indique cuál es el camino de la verdad. Cinco, el que odia las advertencias. ¿Por qué esta persona no deja un camino para él, para Teshuvá, para el retorno? Porque las advertencias son lo que generan la Teshuvá, el retorno. En el momento en que le indican a la persona sus pecados, y se los hacen saber claramente, de manera tal que retorne de ellos, entonces la persona retorna de esos pecados. Y como está escrito en la Torah, recuerda y no te olvides lo que hiciste para enojar a Dios, etc. Esto está en el libro de Edvarim, capítulo 9, el versículo 7. Rebeldes fueron, también está ahí el versículo, y Dios no les dio a ustedes corazón para saber, etc. Son un pueblo rebelde y no son sabios. Y también el profeta Ishaiau advirtió al pueblo israelí, les dijo, hoy, como una expresión de lamento, un pueblo pecador. Conoce el toro, perdón, a su adquisidor, o sea, a quien lo compró, etc. Y yo sé que tú eres duro, etc. De la misma manera, Dios indicó advertir a aquellos que pecan, como está escrito, llama, o sea, en forma pública, con tu garganta, no evites decirles aquello que tienen que hacer, etc. Esto está en Ishaia también. Y también todos los profetas advirtieron al pueblo israelí hasta que retornaron en Teshuvá. Y por lo tanto, cada congregación tiene que sostener un haham, un gran sabio y un anciano temeroso del cielo, desde su juventud, y que sea amado por la congregación, de manera tal que esta persona advierta al público y los haga retornar en Teshuvá. Y esta persona, el último de cual estamos hablando, el número 5, que odia las advertencias, y no se acerca a quien advierte, al sabio de la época, al profeta de la época, etc., y no escucha sus palabras, por lo tanto, se va a quedar en sus pecados, que a sus ojos son correctos. Y de estas, de las 24 mencionadas en la primera ley, hay cinco cosas. De aquella persona que las hace, es imposible que retorne en Teshuvá plena, en un retorno completo, porque son pecados entre el hombre y su prójimo, y no sabe este a quién le pecó, de manera tal que le pueda retornar aquello que le debe, o que le pueda pedir perdón. Y son las siguientes. Uno, el que maldice a mucha gente, junta, al público, y no maldijo a una persona conocida, de manera tal que le pueda pedir expiación, perdón, etc. Dos, el que reparte el botín de un ladrón, por cuanto no sabe de quién es este objeto robado, sino que el único que sabe es el ladrón, y el ladrón roba de mucha gente, y le trae, y este lo único que hace es, tomar y repartir el botín con el ladrón. Y más aún, está fortaleciendo las manos de un ladrón, y haciéndolo pecar. Entonces es imposible, como dice al comienzo de la ley 3, que haga Teshuvá, que retorne. Tres, el que encuentre un objeto perdido, y no publica sobre éste, de manera tal de devolvérselo, a sus dueños, como va a ser explicado mucho más adelante, en las leyes, que tienen que ver con este asunto de los objetos perdidos. Después de un tiempo, cuando haga Teshuvá, no va a saber a quién devolverle este objeto. Cuatro, una persona que come del robo de los pobres, y de los huérfanos, y de las viudas. Estas son personas que están desgraciados, tristes, etcétera, y no son necesariamente conocidos y públicos, y se van en exilio de una ciudad a otra ciudad, y no tiene nadie que los conozca, de manera tal que se sepa que este objeto robado, este objeto hurtado, etcétera, le pertenece a ese huérfano o a esa persona, de manera tal de devolvérselo. Cinco, el que acepta soborno para inclinar el juicio, no sabe hasta dónde va a llegar esa inclinación, y cuánto es la fuerza del soborno, de manera tal de devolver aquella injusticia que hizo, porque esta cuestión tiene piernas, esta es la traducción literal entre comillas, es decir, la persona al fin y al cabo cuando recibe el soborno, piensa que el juicio que emitió es correcto, es adecuado, entonces nunca va a ser teyubá, porque si yo lo que yo hice estuvo bien, y más aún, está fortaleciendo las manos de este, que está haciéndolo pecar, a través de recibir el soborno. Ley 4, y de estas 24 cosas mencionadas en la ley 1, hay cinco cuestiones que aquella persona que las hace, asumimos la hazaka, asumimos que nunca va a retornar de estas cosas, porque son cosas muy poco importantes a los ojos de la mayoría de las personas, y surge entonces que la persona peca, y le parece que esto no es un pecado, y son las siguientes, 1, la persona que come de una comida, de una invitación, que no alcanza ni siquiera para sus dueños, el dueño es pobre, y lo invitó a comer, y está repartiendo su poca comida, porque es pobre, junto con este, y este piensa que está todo bien, él me invitó a comer, pero estás quitándole la poca comida que tiene una persona pobre, etc. Esto se llama, en hebreo, avak geisel, avak geisel significa, en la traducción literal, polvo de robo, que no es un robo, concretamente hablando, pero al fin y al cabo, es cercano al robo, porque la otra persona, el pobre que lo invitó, no tiene otra cosa para comer, y la persona que come de esa comida, le parece que no pecó, y dice, yo solamente comí, porque él me invitó, bajo su dominio, por así decir, bajo su permiso, 2, la persona que utiliza una garantía, una prenda, de un pobre, que le dejó, porque le pidió prestado dinero, etc., esa prenda del pobre, no es, sino, un hacha, o un arado, etc., y la persona piensa en su corazón, no le pasa nada al hacha, si yo la utilizo, no le pasa nada al arado, si yo lo utilizo, no se lo robé, 3, una persona que observa con atención, relaciones prohibidas, sea cual fuere, el tipo de relación prohibida, piensa en su intelecto, que no hay ninguna transgresión, porque él dice, acaso tuve intimidad, acaso me acerqué a ella, y no sabe, que la visión de los ojos, es un gran pecado, porque es la que genera, el asunto central, de las relaciones prohibidas, por cuanto está escrito, no se desvíen tras sus corazones, y tras sus ojos, 4, la persona que se enorgullece, en la vergüenza, de su prójimo, y dice en su corazón, que no está pecando, por cuanto su prójimo, no está parado ahí, frente a él, y no le llegó una vergüenza, y no la avergonzó directamente, simplemente se enorgullece, de que el otro está avergonzado, por lo que él dice, hace, etc., sino que, lo único que hizo fue, comparar sus acciones buenas, y su sabiduría, frente a las acciones de su prójimo, o a la sabiduría de su prójimo, de manera tal, que se vea, de acuerdo a sus palabras, que él, es una persona honorable, y su prójimo, es una persona despreciable, 5, la persona que, sospecha, de personas, kshayrim, buenas, adecuadas, y dice en su corazón, que no está pecando, porque lo único que dice, es que hice yo, acaso, no hay otra cosa, excepto, sospecha, quizás hizo eso, quizás no lo hizo, y no sabe, que esto es un pecado, porque está, haciendo, que una persona, buena, parezca, como una persona, transgresora, 5, y de estas, de las 24 cosas, mencionadas en la ley, 1, hay 5 cosas, que la persona, que las hace, se proyecta, atrás de ellas, siempre, y es muy difícil, separarse de ellas, y por lo tanto, la persona, tiene que cuidarse, de estas cosas, no vaya a ser, que se apegue a ellas, y son todas, cualidades, muy malas, y son las siguientes, el chismerío, o sea, la mala lengua, una persona, que es irascible, una persona, que tiene, pensamientos siniestros, malos pensamientos, una persona, que se une, a los malvados, porque aprende, de sus acciones, y se quedan grabadas, y marcadas, en su corazón, esto es lo que dijo, el rey Salomón, una persona, que pasta, entre comillas, acompaña, a los tontos, pues le va a ir mal, y ya, explicamos en las leyes, de características, y cualidades, emocionales, las cosas, que toda persona, tiene que comportarse, con ellas, siempre, cuanto más aún, va al teyuvá, una persona, que es un maestro, del retorno, o sea, que ya peco, y ahora está retornando, cuanto más aún, que tiene que comportarse, tal y cual, está explicado, en las leyes, de características, seis, todas estas cosas, y las similares, a pesar de que, evitan la teyuvá, no la impiden, como dijimos, al comienzo del capítulo, sino que, si la persona, hizo teyuvá, retornó, de estas cosas, es un baal teyuvá, efectivamente, retornó, y es un maestro, por así decir, del retorno, y tiene porción, en el mundo por venir. y es un maestro, Gracias por ver el video.